...que sepáis que en la página web de la Fundación están estos materiales y que podáis ir accediendo a ellos. Entonces, lo tengo ahí, pero es casi para no olvidarme yo, no para que vosotros vayáis. Hemos hecho todo lo que es un protocolo de derechos de imagen, porque el reto ahora que se nos plantea es los derechos de imagen de todo lo que estamos grabando de cara a los menores. Entonces, sabéis que siempre tenemos una hojita o un algo. Tenemos un destino de hechos de cerca de 40 hojas sobre derechos de imagen. No estaría mal que le echéis un vistazo en un momento que estéis esperados y que queráis hacerlo. Pero también es cuando alguien dice algo, es saber qué estoy marcando y tal. Y cómo afecta el tema de los derechos de imagen, de los niños, la grabación, digital, a todos los informes. Hemos preparado también otra serie de trabajos específicos. Tenemos lo que es un plan de voluntariado. Todas estas cosas, ¿qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? Es que la mayoría de las subvenciones son de dar un porcentaje de puntos en función del número de voluntarios. Y por eso es importante también, en este sentido, poner en valor lo que estáis haciendo vosotros como voluntarios. Pero tenemos todo un material elaborado sobre lo que es el plan de igualdad. Hemos hecho un plan de igualdad en la Fundación, unos protocolos, que también estáis, entréis en el centro de recursos. Lo vais a tener. Entonces, es importante que sepáis que todas esas cosas que suenan de plan de igualdad, de un programa sobre el tema de participación, tenemos algunos materiales sobre el tema de audiovisuales, sobre todo el tema de la campaña de derechos. Porque tenemos que trabajar con niños y niñas y tenemos que trabajar con unos códigos. Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho para elaborar todos estos materiales que tenéis aquí y todos los materiales de la campaña de derechos humanos? Para los que estáis en la campaña de derechos humanos, os conviene entrar, porque están todos los materiales. Y luego, además, hemos hecho toda una serie de materiales también sobre microproyectos. Y esto es muy importante, porque el tema es, ¿en qué no diferenciamos un artista museo de otro artista? Pues que en un artista, nosotros utilizamos un artista más toarde para trabajar determinadas cosas con el alumnado y un artista, bueno, quizás parte para otras cosas, pero no para trabajar con la sociedad, los niños de esa manera. Ah, que tú le plantees, ¿por qué no buscamos un proyecto que queramos liderar, cobramos una entrada simbólica, ¿vale? Y con esa entrada lo que estamos haciendo es, o consiguiendo material para niños de la escuela que tienen dificultades, digo, porque esto ha puesto de manifiesto que ahora mismo hay aquí dificultades, pero es decir, ¿qué puedo contribuir? Van a venir los magos de Oriente, hay niños que no tienen legales, ¿qué puedo contribuir a aportar? Digo, ¿qué estás haciendo? Que la actividad tenga un fin social. Eso es lo que trabajamos, digo, en la idea de microproyectos. Ya tienes un montón de microproyectos, de ideas que podéis ir trabajando. Hemos desarrollado también, que tampoco podría costar, porque tenemos todo lo que es un código de conducta ética y transparencia, en el que lo han establecido tanto a nivel de lo que son los patronos de la citación, que lo aprobamos en una reunión virtual, pero estaban todos de acuerdo, y en el que también lo que se establecen es los códigos de conducta que vamos a aplicar en el trabajo con los niños y niñas. Digo, que eso también es bueno, a ver, que son todas estas cosas que tenemos en nuestro ADN que lo hacemos, pero que ahora tenemos que demostrar que lo estamos haciendo. Entonces, bueno, digo, todos estos documentos para irlo haciendo, ¿vale? Y bueno, yo creo que están aquí básicamente todos estos temas. Que entréis, que lo olvidéis y que lo vayáis viendo. Aquí es donde os comentaba en la programación que hemos incorporado que decís sobre el tema del COVID, ¿lo veis ahí? Sobre el tema de cómo vincularlo con otros productos. Nada. Yo no lo veo. Lo sé de ello. Voy a... Checa, no, no. Abajo de toda la derecha tienes el más y el medio. Abajo de toda la derecha. Aquí un poquito más arriba. Abajo de toda la derecha. Aquí te da este más. A este, ¿no? Ahí no está viendo. ¿Eh? O sea, hacia la derecha. Aquí más, claro. Aquí está la más pequeña por sí. Este. Ahí sí. ¿Cómo le arrastro? Arrastrando. ¿Cómo le arrastro? ¿No? ¿Cómo le arrastro? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí. A ver, ¿ya? Sí. Vale. Entonces, veis que... No sé cómo le va abajo este número. Vale. Ahí es lo que ya tenéis. ¿Vale? Cuando ponemos otro proyecto del centro... A ver, el Ministerio expresamente lo que ha dicho es... En el Ministerio ha impartido más de 2.000 millones, una curada de euros, dentro de los planes de contingencia de la Unión Europea a las comunidades autónomas. Y eso va a llegar a través de eso una parte, cerca de 4.000 millones a sanidad y 2.000 a educación a los centros. Entonces, es absurdo que no seamos capaces de relacionarnos con ellos. Cuando estéis en los centros, lo que tenéis que preguntar es... ¿Qué otros proyectos tenéis que hacer? Y ver qué podemos cuadrar. Entonces, es muy importante que seamos capaces de hacerlo. En los centros lo tenéis que vincular con los planes de convivencia. Cuando hagáis la programación, tenéis que decirle... ¿Tenéis plan de convivencia? ¿Habéis metido al Museo como dentro del plan de convivencia? ¿Y qué va a trabajar el plan de convivencia? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que un centro tenga el plan de convivencia y el Museo no esté como un eje para desarrollar el plan de convivencia? ¿Qué ocurre? Que cuando alguien nos dice que el Museo no trabaja en horario escolar, el profesor dice... Espera un momento, es que este es el eje que me vertebra el plan de convivencia. Entonces, dice... Bueno, pues que el artista entre. Es decir, lo hacemos por estrategia, pero también lo hacemos porque es una forma de permanecer en el centro y ocupar esos espacios. Entonces, nuestra parte solamente es decir, oye, el centro tiene el plan de convivencia, pasárnoslo, echa un vistazo. Dentro del plan de convivencia, lo que hace es el programa de valores y tal. El recolir del centro del plan de convivencia y el Museo es uno de los ejes del plan de convivencia. Digo que a todos los tiempos, el verlo, ¿no? No sé, de todas maneras, a una vez, el centro del Museo es decir, cuando tiene que rellenar... Sí, pero ahí los hay... Sí, pero tener en cuenta importante. Lo importante es, esto no es para que lo den el centro. Es que esto no es para que lo den el centro, sí. O sea, se hace de manera conjunta. Pero ellos tienen que tener ya eso como un asunto. Pero no lo tienen. Y este año menos. Es decir, ya sabemos todos que no hay que mentir. Que lo mentimos. Que no hay que matar. Pero algunos lo hacen. Que no hay que robar. Pero los mosquitos, yo. ¿Eh? Yo los mato mosquitos. Porque ya lo salimos a todos. Y no lo he hecho hasta ahora, pero ya... Pero lo que tienes es involucrar en el Museo, o sea, que el Museo es comprobar. O sea, comprobar que esté dentro del plan de convivencia y volver a vertebrar con otros programas que tiene el centro. Sí, vamos a ver. Proyectos conjuntos. Sí, que en el fondo es cómo deberíamos de haber trabajado siempre. Entonces, ¿cómo debemos de trabajar? La programación, lo importante no es hacer la programación. Lo importante es que la programación nos permita trabajar con el centro para ver qué hacemos juntos. Es una excusa. Por eso, cuando alguien dice, yo ya te mando mi parte, el cole te mandará la suya. Digo, no, es que solamente es una parte. Entonces, es que nos juntamos y tú tienes un guión, igual que cuando haces una película o este, tienes un guión. Vale, entonces le dices, vale, oye, ¿cuántos niños hay? Más o menos. En Ceuta y Medilla este año tienen menos niños. Porque los niños, como están a fuente de encerradas y las casas son más baratas en Marroco, viven en Marroco. Luego no está la escuela de fama. No pueden ir a la escuela. ¿Vale? Pues ya lo estamos viendo. Y luego es, el análisis de la realidad de las familias, que habrá cambiado las situaciones que hay. Oye, cuando hago análisis de la realidad de las familias, ¿qué tengo que decirles? Les vendría a ver hacer talleres a nivel emocional, ¿qué situaciones tienen de entres, de angustia, de tal? Oye, mira, en la fundación hay artistas que están haciendo talleres de yoga para estrés. O estamos haciendo el tema a través de danza y tal. Ahora, lo que he intentado deciros antes es que ya no lo hace el artista que está en el centro, porque no lo vas a hacer presencial. Lo tenemos que hacer virtual. Entonces, a lo mejor, Marina puede tener un desarrollo hecho de algún trabajo que le dices, pues os mandamos el vídeo y eso os puede ayudar y servir. ¿Veis un poquito que la estrategia? Es decir, antes que teníamos, teníamos que hacer una sesión, a ver, una sesión con los profes y otra sesión con las familias y con los niños. Ahora es, las familias no pueden entrar en los cuales, porque no les dejan entrar. Por protocolo. Entonces, esas sesiones, dices, vale, pues esas sesiones que las hagan los niños. Ya tengo las familias, tenemos que seguir haciendo algo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es, oye, ¿cómo están las familias? ¿Qué situación hay? ¿Tenéis los correos electrónicos de las familias? Si os mandamos vídeos, los correos electrónicos de las familias, hace llegar a las familias. Yo antes, cuando, a la mañana, en el seminario, cuando se comentaba ya lo del desarrollo online, es que cuando mandas vídeos a los niños, bueno, en mi caso, está la madre o el padre al lado del niño para ver qué es lo que le estamos promoviendo para ayudar. Es que es un vínculo natural con lo que nos ha costado, con lo que nos gusta siempre. O sea, como, vale, es un taller para familias, tienen seis, de toda la, o sea, es como, wow, están como desapegadas en ciertos casos. Pero mayoritariamente es uno de los sectores que menos hemos salido, pum, arrastrados. Claro. Y ahora con el online, os digo, ¿se puede crear algo para ellos y, además, a través de las tareas para los niños, poder engancharles también hacia ellos? O sea, como, en la realización, es para niños, pero los está viendo la madre y el padre, o 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 el padre. Entonces, el tema es, a ver, yo creo que nunca nadie ha hecho tantos cursos de lo que hablábamos de mañana, que se ha hecho zumba, que se ha hecho no sé qué, que se ha hecho no sé cuánto y tal, porque la gente necesitaba estar entretenido. Con lo cual, como ya tienen el hábito, es decir, ahora yo lo que quería pasar son propuestas de artistas museos que tienen la intencionalidad, además, de transformar y de trabajar un trabajo valores. Y por eso también decía, si tenéis trabajos o material que se pueda hacer, pues, ¿por qué no le damos esto y hacemos? Es decir, que la Fundación lo que va a hacer es, los artistas nos hacéis propuestas orientadas en este sentido, es decir, ¿cuántos profes dicen, uy, luego yo me voy a hacer bailes de salón, de ser villana, de no sé qué, de no sé cuánto y todo el tema? Es decir, que hay muchos que lo hacen. Entonces, es decir, oye, ¿por qué no lo haces? Con rosa, que eso además, sabes, que tienes una calidad, que no vas a caer en el chunta, chunta y el patito de la chocolatela. Digo, que en algún momento puede venir bien, pero que haces otras cosas. Y que encima le da otros elementos. Entonces, estamos entrando ahora con ellos y cuando volvamos a trabajar con las familias, también ya tenemos el enganche con ellos. Ahora, solamente les digo porque no nos agobiemos más de lo que ya estamos. No sé, ¿cuál es la situación de las redes? Yo creo que es una de las familias de los vídeos que se manden con el trabajo, el trabajo nuestro a lo mejor, no se nos a lo mejor. Yo creo que es muy invitada a colgar cosas, a decir, ¿eso está confundido? A ver, todo lo que nosotros, una vez que está editado y vamos a mirar el canal del Instituto de la Fundación, eso está libre. Por eso digo que lo que estamos planteando es los vídeos que haga un artista, la Fundación, a ver, no es mucho, pero pagamos lo que estoy diciendo, los 175 euros. Estoy viendo a ver si podemos armar algo más, pero digo que eso es lo que hay. Tú sabes que una vez que está hecho eso va para el otro, pero si logramos que haya profesores o haya familias que enganchan y podemos decir, a partir de este vídeo tutorial, ¿qué os parece si hacemos todas unas sesiones online con Rosa que te conectas todos los días? Y de pronto tú tienes a 15 o 20 personas todos los días que en llegado un momento la Fundación subvenciona durante un tiempo y después de ir a seguir trabajando con Rosa. Digo que lo que estamos hablando es como otro escenario de cosas y de generar, porque la gente está buscando online cosas. Entonces, bueno, tenemos como que leerlo. Pero en todo caso aquí, digo, pues no es, ¿qué le ocurre a las familias? ¿Qué les vendría bien estas familias que necesitan? Y ver si podemos hacer algo. En muchos casos no se puede hacer nada. Pues ya está, pero en otros casos, oye, estaría bien. Lo vamos viendo. Pero que su trabajo no termina en escribir algo, sino ver qué se puede generar. Si no se genera, no nos angustiemos, no pasa nada. Otros proyectos del centro. Esto sí es importante, porque si tienen otros proyectos que están trabajando el área artística, el área TAC o otros, pues ¿por qué no vamos vinculando para hacerlo? Entonces, en estos momentos hay otro tipo de proyectos, verlo, cómo se puede generar, qué puede hacer y qué puedo ir vinculando. Van a trabajar con el tema de tecnologías, van a trabajar con el tema de trabajo online, bueno, oye, pues voy a trabajar con vosotros, voy a hacernos, puede venir bien y luego a partir de ahí, porque no hagamos un trabajo artístico. Ver qué vínculo se puede hacer. Es que yo creo que, también por un tema, es que en el, a ver, hay en sitios que es más fácil porque hay menos actividad, pero cuando hay artistas en Madrid o en Barcelona que tienes que estar trabajando en cinco centros, pues es muy difícil hacer esto. Digo que es más fácil a veces, en Ceuta pasado, lo mismo, pero es más fácil a veces, en Murcia que dices, pues es que yo estoy trabajando en un centro, yo estoy trabajando en dos, pues puedes hacer un trabajo de más calidad, ¿no? Pero bueno, que también uno de los que puede plantear es, yo este año mi trabajo de calidad lo hago aquí, en el resto hago lo que puedo. Y cada uno vea qué te está pidiendo, qué puedes ir haciendo, ¿no? Bueno, lo que os he comentado del plan de convivencias, ¿no? Y luego, de actores de formación del profesorado. Es decir, de chicos o chicas que necesitáis. Tenemos gente que está trabajando cuestiones de género en la fundación. Lo que estamos viendo durante el confinamiento es que cada vez, que las situaciones de género, de violencia, de no diversidad, todo eso se están apreciando. Entonces, es decir, ¿vale? Pues yo lo recojo y lo que traslado a la fundación es, tendríamos que hacer este trabajo, sería bueno reflexionar sobre esto, hemos visto. Que no es que lo hagáis vosotros, es decir, porque las sesiones que tenéis que hacer vosotros, de familias y profes, no las vais a poder hacer. Porque es decir, vamos a conseguir el trabajo que es hacer con los niños, pero con los otros no. Pues eso es ver quién lo puede hacer, independientemente de que si alguno está especializado en algo, lo pueda proponer o le apetezca algo. Pero tenemos que ver cómo lo podemos ir haciendo. Tened en cuenta que si no lo hacemos nosotros, al final va a venir alguien que lo haga. ¿Vale? Y que lo haga con otro sentido, otro convencimiento, otros principios, ¿no? Vale, ¿cómo vamos a hacer este año las acciones de visibilización? Porque, a ver, si Dios no lo remedia, lo de otra vez el teatro romano, Pedro, que no vamos a poder. Lo de otras muchas cosas, no. Bueno, cuando llegue ese punto, tenemos que ver cómo vamos a hacer los días muses. Y, claro, a ver, ¿habéis visto que hemos hecho días muses en todas las comunidades autónomas? Bueno, ¿lo habéis visto? Que bueno, que ha sido arte contra el correo. Bueno, en algunos se han hecho, en otros se ha esfumado lo que había, pero ya está. Bueno, pero este año no podemos sentir todos pintados. Entonces, ¿qué podemos hacer para ver qué ideas, para mostrar o ir haciendo? Y luego todo el tema de, el reto que nos plantea el tema del COVID. Lo que os decía de las programaciones, pasimos de la idea fuerza del año pasado y este año la clave y la fuerza es que la distancia es solo física, no social. Y tenemos que reivindicar que lo que estamos hablando es de un tema físico y no social. Y con eso lo que estamos trabajando es, tenemos que seguir trabajando a nivel emocional y a nivel de valores y todo el tema de lo que estamos haciendo, ¿no? Y además, desde la participación activa, y es importante preguntar a los niños qué quieren hacer y cómo. Yo, si nada me he descubierto en todo esto del confinamiento, es que nos han llegado muchos vídeos de niños en el que realmente ellos tienen mucho que aportar. Entonces, yo creo que a veces no explotamos suficiente. En el taller en el que yo he estado, han hecho una propuesta, no quiero adelantar nada, pero es el tema de no grabamos las oficinas de los niños, es decir, todos tenemos los... Intentamos grabar imágenes, pero ya hay un momento en que los días mus y los vídeos y tal son las imágenes y la música. Yo creo que este año todos los vídeos que hagamos tienen que ir con la voz de los niños. Tú qué piensas, qué quieres, qué crees, qué tal, y que ellos vayan haciendo y podemos verlo. Y cuando tú estás haciendo a lo mejor un baile y tal, no te cuesta nada decir a ver chicos, después de hacer la actividad, estáis contentos, bien, vale, pues como últimamente yo hago la evaluación de los encuentros, hacer un cinesículo y decir, a ver, vamos a grabar cómo nos hemos sentido. Y entonces les haces un barrido y lo graba. Si tienes un niño que no puedes ir a imagen, pues el barrido lo haces de la espalda, ¿os va a gustar o no? Sabes, digo que lo vas buscando, pero en la medida que vamos haciendo eso, tú ya estás planteando ya algo y el niño sí te puede decir algo, ¿vale? El plantearles, por ejemplo, cuando haces una actividad, para el día siguiente nos vamos a ver dentro de 15 días. ¿Qué os gustaría hacer? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué pensáis? Os dejo mi email y si que me queréis me escribís. ¿Alguno quiere hacer algo? Bueno, algunos chavales están diciendo, pues yo el próximo día traigo las músicas, que es lo que yo soy comentando, es que le pasó a Reiki a este detalle. Entonces empezaron a mandar músicas y es, pues yo pongo la música, vale, y sobre esa música hacemos una danza, pero es su música. Entonces se empezaron a picar y decían que cada uno me manda música, que no llegamos. Y al final fueron bastando. Bueno, otras clases no se motivaron nada. Pero si le damos una vuelta, yo creo que estamos planteando qué podemos ir haciendo sobre el tema, ¿no? Y luego, que sí que hay que ser, que tienen mucho respeto a la diversidad de este año, yo creo que hay que ser especialmente sensibles y especialmente comprensivos con los docentes y con la situación que tienen este año. Igual que otros años he dicho, hay que reivindicar el trabajo de los artistas, este año, bueno, pues con todas estas realidades tenemos que ver cómo lo vamos haciendo, ¿no? Y en esta línea están los objetivos que se trabajaban siempre y luego se ha incorporado todo el tema de gestionar las emociones y dotar de recursos ante la frustración y para mejorar la atención y la escucha. Digo que los niños después de seis meses han perdido muchos hábitos, muchos protocolos, relacionados a esos enanos que ya conocéis de sobra, después de seis meses cómo van a volver, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hay que irlo en trabajarlo, ¿no? Y luego fomentar la autonomía personal y la autoregulación. Todo el tema de la violencia, la frustración y la autonomía es la capacidad de cada uno que tú que puedes hacer. Es decir, nosotros trabajamos en el grupo, pero tenemos que trabajar desde lo individual. La actividad no tiene que ser más que la excusa y el soporte, pero todo eso tenemos que ver en la intensidad de cómo lo estamos aportando, ¿no? Bueno, y sobre todo el tema es de ver qué podemos aportar en la lucha contra el COVID-19 y las metas temáticas. Bueno, un poquito, que no se trata de hacer grandes cosas, pero como decía la Baleana, es decir, cada paso es lo que consigue que al final llegues al camino. Entonces, que lo tengáis como muy presente. Bueno, básicamente, digo que es eso, lo que sería la… en cuanto a las actividades. Y luego, no me quiero cromar más, como no se ve desde ahí, es que en el informe de evaluación sí que hemos metido también algunos otros elementos. Cuando me dé ese documento, lo que me gustaría que os diéreis cuenta es quién. Tenemos que ver también cómo hemos incorporado y hemos cambiado metodológicamente y cómo vamos aportando este lugar a llegar y vamos adaptando. Es decir, la gente siempre tiene que dar cuenta que en estos seis meses, ahora vuelves y no volvemos los mismos, pero igual que los niños no vuelven igual. No sé si me explico lo suficiente o… Pero igual que los profes no vuelven los mismos, ¿no? Entonces, pues, tenéis ahí todo lo que son los documentos y el modelo de… La mayoría de los documentos son iguales, así que no hay muchísima más variación sobre ello. ¿Las sesiones que tenemos que recuperar este fin este? O sea, obviamente las tenemos que cambiar y adaptarnos a lo que hay. ¿Las tenemos que plantear también en programación? Claro. Vamos a ver. Era lo que en principio habíamos planteado, que hacíamos un barrero y contábamos con ellas. Lo que planteamos ahora es, cogéis el modelo que teníais de programación, pero tenéis que meterlo en este otro modelo y a las sesiones que teníais les tenéis que meter las nuevas. Tened en cuenta que este año vamos a tener las sesiones que no hemos hecho desde marzo a junio, más las sesiones que faltan. Por ejemplo, en Madrid, que hacía muchos años que empezábamos en septiembre. Pues es, empezamos en septiembre, que dependiendo de los centros, puede haber desde seis hasta ocho sesiones, cinco, cuatro y alguno, pero luego desde enero a junio vamos a tener entre nueve y doce. Es decir, que nos va a permitir este curso escolar llegar a hacer casi 16 sesiones. Con lo cual podemos planificar, con lo cual si teníamos hechas unas cuantas, por ti no. Anabel, cuando volquemos la programación, ¿también volcamos todo el colegio o...? Sí, volcarlo, porque yo creo que es, si tenéis el modelo de la del año pasado y lo volcáis vosotros, si yo lo tuviera que hacer, ¿qué haría? Y ya que me cojo la del año pasado, la meto en este, le pongo unas cuantas ideas y ya con eso casi hecho, que tardáis menos, a ver si eres un artista solo que estás, voy al centro y le digo, mira, esto es parecido, tal, 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 y vais rápido para hacerlo. A ver, podéis empezar a trabajar ya desde a los que os hemos mandado el correo de contactar, red y tal, pero ahora nos centramos en las sesiones de autos, ¿no? Sí, pero la de luego, luego, pero la planificación ya debería de pase, no va a servir para... Es que no, no va a venir, pero no sabemos todavía las sesiones que se van a hacer después. No, a ver, pero estamos planteando hacer una planificación para 12 sesiones, ¿sabes? 6 más 6, sí, digamos que yo creo que esa es una media en todos los sitios, que en algunos va a dar más, pero... Sí, pero también muchas veces no son reales, porque una sesión hay veces que yo tengo que alargarla en tres, por la complejidad, por cómo sería el grupo ambiente... Perdón, a ver, sabemos que el curso que viene vamos a seguir en los centros que estamos, la asociación esencial y los años dentro. Sí, sí, claro, a ver, en la documentación que os hemos emitido, en la documentación es, lo que os está invitando es para este curso escolar, el curso escolar es septiembre, septiembre 20, junio del 21, lo que ocurre es que se os ha dado la parte económica, se pone claramente de este periodo y falta la otra parte económica. Ahora son las 8 sesiones que no hemos hecho de modelo a uno, ¿no? ¿No? ¿Es eso? Sí. ¿Con la posibilidad de que puede que de modelo a uno sigamos...? No, yo ya tengo los presupuestos confirmados para el 21. Y se va a dar continuidad, ¿no? Para que el mismo artista sea en el mismo... Claro, a ver, en la planificación de este año, a ver, quien va a invertir este año que hagamos el programa MUSE va a ser el bicho. Los recursos están, el convencimiento está y el trabajo está. Y lo que tenemos que ver es cómo conseguimos hacerlo, por eso insistimos mucho en todo el tema de los protocolos, y de ir incorporando, a ver, si hay confinamiento en algún centro, en alguna cosa, cómo podemos hacerlo vía online o cómo podemos hacerlo vía estos elementos. Por eso es tan importante que creemos un vínculo a través de este correo electrónico de cada uno para tener, es decir, para que la información... Porque si se vuelven a confinar, nosotros todavía nos quedamos sin los niños. En la medida que tengamos el vínculo a través del tutor y de las familias, vamos a poder seguir haciendo. Y es que es un reto de ver qué podemos ir avanzando y podemos ir trabajando con el niño. Aquí lo que no me queda claro es, yo por ejemplo, hay cuatro puntos que solamente me quedan dos sesiones. O tres en alguna. Y luego me faltan las ocho sesiones de los otros cuatro. Eso es lo que no tengo claro. O sea, lo que me faltan dos sesiones, ¿tengo que ir haciendo una nueva programación? La programación sí porque estamos en otro año, estamos en otro curso escolar. Hay que hacer una nueva programación porque estamos en el curso 20-21. Vale. ¿Y qué metemos ahí? ¿Cuántas? Si a mí me quedan dos de un centro. Lo que tienes que meter es lo que te queda hasta ahora y luego lo que tienes que meter... La media estamos haciendo entre nueve y doce sesiones. Y por eso digo que si hacéis una programación con doce sesiones, entre doce, catorce, dieciséis, digo que es que... A ver, porque tú puedes meter, digo, para que no trabajes tampoco en exceso, tú puedes meter una actividad que la puedes hacer en tres sesiones y ya has metido... Es decir, tenemos que ser capaces... No sabemos lo que va a pasar, pero yo estoy jugando a la programa, es decir, esta mañana iba a hacer un chiste, pero es que esto del muse, al final vamos a tener que terminar jugando al muse. Tienes la que ser jugando al muse. Vale, pues si jugáis al muse, luego os enseñáis, siempre se dice que el que en el muse juega a la chica, pierde. Vale, pues es, jugar a la chica es, ay, hago estas dos, veo... No, es que nosotros apostamos a la grande, a veintiuna y tal, y vamos a todo. Y entonces tal. No sabemos lo que pasará, pero peor no va a pasarnos, porque ya sabemos que se ha hecho lo que está y los centros quieren que trabajemos con los niños. Y las consejerías quieren que trabajemos con los niños. Y el problema es sanitario, que casi que es fundamental nada más llegar, bueno, programar esto al tutor, a la tutora, darle el mail de contacto que vas a abrir para que en caso de confinamiento de la clase puedas tener el canal, o sea, que el profesor les ha dado el canal como recurso. A ver, yo creo que deberían de hablar con los coordinadores, porque yo solo intenté en los centros donde yo trabajo, incluso con mi móvil personal, darle el móvil a los niños que yo esté en contacto y tal, y no quisieron. Bueno, pero yo creo que las situaciones ahora están cambiando, entonces bueno, nosotros haremos esa parte. Lo primero que quería era que en este centro también... Sí, pero yo quería estar en contacto con los chavales y mandarle cosas y tal, y no me dejaron, o sea... A ver, hay dos fórmulas de hacerlo, digo que yo os he propuesto esto, a ver si a vosotros os parecía bien, ¿vale? Cuando lo digan los centros que les diré, que puede ser un correo de cada artista o un correo museo. El correo museo al final lo abren los artistas, lo abre el centro y lo abren todos. Digo que a lo mejor eso va en esa línea que sea más fácil, pero que es cierto que tenemos que ir creando vínculos, por eso es... Si hemos creado un vínculo con las familias, porque estamos haciendo los tutoriales con las familias, pues nosotros lo que se lo mandamos es a los padres. Yo te mando a ti los tutoriales, oye mira, estamos también haciendo cosas. Es decir, se trata de que tenemos que volvernos a reinventar de otra manera. Y sabemos los miedos que tiene todo el mundo, porque somos los primeros que tenemos miedos sobre muchísimas cosas. Pero ver qué podemos hacer. Habrá centros que no, y porque si, pero en cuanto haya, a lo mejor uno de cada cinco centros que entre, pues ya van corriendo la voz. Yo creo que respecto a esto que tú decías, claramente hay una cuestión de protección, o sea, como de protección de la infancia en las redes, ¿sabes? Porque es un espacio privado del mundo. Entonces, yo creo que eso tiene que pasar siempre, yo creo que por el coordinador MUSE, o por el tutor, o lo que tú decías, de un correo que sea general del MUSE, del centro. Y que lo hagan todos los profesores del centro, de manera que no exista privacidad, porque yo creo que eso es lo que evitan, o sea, yo creo que es lo que te han dicho a ti que no, y creo que lo han dicho pensando legislativamente. No, no, sí, yo, de acuerdo, lo que pasa es que antes no se había hablado nada de esto, nos pilló aquello como nos pilló, yo tenía trabajos a medio hacer, y lo que quise fue terminarlo. De hecho, le mandé un vídeo a la vez de una coreografía que me encargaron con más de 90 bailarineses, y me hubiese gustado que estuviesen esos críos también, porque era la misma coreografía. Pero no conseguí que nadie... Pues yo creo que es por eso, pero se puede solucionar con el tema de que no sea privado, ¿sabes? Porque yo creo que... Sí, pero esto parte de algo, es decir, nosotros no somos agentes externos al centro, porque tenemos un convenio, porque estamos dentro de la PGA, y porque nos quieren súper localizados. Es decir, cuando nosotros os pedimos que tenéis un contrato con la Fundación, habéis mandado todo el tema de los certificados, que ya os vale que os lo pedí en mayo, en junio o en agosto, que dije que luego en septiembre vamos a correr e ir preparando la documentación. Y entonces todavía hay los que no lo han... Digo que ya quedan... ¿Cuándo había oído? Cambio de historietos. Ahora tengo el problema de algunos que quieren empezar la semana que viene y me dicen, pero ¿puedo empezar? Y yo, pero al mal de Dios, si no os mando a ningún papel. Vale, porque hay gente que le ha costado situaciones, pero eso de la... ¡Ay! Es que no lo vi. ¿Sabes? Digo que cada uno... Duda, lo del serológico, lo pedimos... Te mandé un correo, ¿lo pedimos nosotros o lo pide la Fundación? Al final lo que vamos a hacer es pedir la PCR directamente. Pero a las clínicas que me lo han enviado, ¿os llamo yo? No, 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 ellas van a llamar. Pero en este camino ahora os lo cuento. Bueno, espera, terminamos esto y ahora lo digo a la parte sanitaria. Sí, sí, es... El tener un vínculo de un correo, los centros tienen que autorizarlo. Es decir, yo os lo digo primero a vosotros. O sea, vosotros os parece bien. Yo lo de que sea un corporativo, como ha dicho Ángela, me parece correcto. Ya está. Ahora es, ahora lo decimos a los centros. O sea, hemos pensado esto. En la mayoría de los centros va a haber un artista. Porque además este año lo que hemos intentado es que, en vez de que en cada centro haya tres, cuatro artistas, que era lo que siempre decíamos, que se redujan y haya uno o dos artistas. ¿Vale? En la medida que sea lo posible. Hay algunos que han hecho lo que yo quiero a todos. Bien. Entonces, bueno, si es uno, pues no hay ningún problema, porque es el corporativo y tal y se va abriendo. Entonces luego se puede hacer, como iremos viendo. ¿Vale? Los centros tienen una página web, o sea, lanzar una página web donde las profesoras colocaban la información o los recursos que querían, o las prácticas que querían llevar a cabo. Ahí podría haber una pestañita Muse, un botón así como rojo, que lata todo el rato, y de repente tocan ese botón cualquiera de los míos, y aparece en vídeo con una pestaña. A ti te toca la franja de tres a seis, a ti, ¿sabes? Algo así. De hecho, por ejemplo, el colegio de Talayuela, el Gonzalo del Cabo de Talayuela, dentro del este, allí ha levantado Muse y ha dicho a esos títulos y sus cosas. Eso es lo que tenemos que ir viendo para hacer. No, para estar, porque es eso, no estamos dentro de sus webs. En algunos centros sí, en otros no, pero mal. Pero eso, lo que tenéis que hacer es ese espacio, lo tenéis que ganar a vosotros. Es decir, porque no se dan cuenta cuando tú lo dices, y entonces lo coño, es como el tema de los logos. Cuando te mandan un vídeo y te digo, ya creo que Dios, no habéis puesto los logos, esto lo pagará con su febría, eso es muy gracia de mucho, ahora ya, eso. Pero es que esto lo paga la consejería, no habéis puesto la consejería, el otro, a ver, si es que lo único que hacen, que ponen los recursos, por favor, los patrocinadores, hay que poner los nombres de los colegios que participan, hay que poner quién es el que lo ha montado, el que lo ha editado, los artistas, los colegios. Es que no... Botón no se voy a aplicar, eh, Botón no se voy a aplicar, eh, Botón no se voy a aplicar. Eso es, eso es, entonces, lo podemos ver. En temas de las pruebas, nosotros planteamos el tema de las serológicas, hablamos con varias entidades, con varias empresas y tal, y al final, con quien tenemos nosotros la... todo el tema de prevención de riesgos laborales como empresa, nos hacía un precio un poquito más ajustado, no mucho más, pero optamos por hacerlo con ellos. plantearon que era mejor hacer la serológica y que podían hacer una parte del ser rápido para hacer todo el tema, pero cuando le he dicho que lo especifiquen todo y que ya venga la gente, lo que creo es que debemos de, lo ideal es ir con la PCR, que es la que a la PCR, que va a ver el resultado, si es positiva o negativa, yo a lo mejor soy negativa, pero mañana nos vamos a contar que ahí estamos en la misma. Sí, pero el tema que lo que tenemos que hacer es asegurar a los centros, tenéis que ir en las mismas condiciones que han llegado los docentes. A ver, yo creo que eso es una... En la universidad, por ejemplo, en Andería, o la última que me encontré, que están haciendo la serológica todo el mundo y luego si la serológica da algo raro, hacen la PCR. O sea, que lo que está haciendo, digamos, el profesorado de la universidad, por decirte, porque es el que el profesor no es el, pero yo creo que los profesores también están haciendo lo mismo. Sí, madre, me he hecho. Están haciendo la serológica y si da algo como que les extraña, se hace la PCR. Pero lo que pasa es que la serológica es mucho más barata que la otra y la gente está alzando por la barata y no por la eficaz. Y yo no tengo claro. Cuando hablo con los médicos me dicen que salga la PCR. ¿Cuál es la que te da si lo has pasado? A ver, la serológica lo que te dice es que si lo has pasado tienes anticuerpo, pero no te dice si lo tienes en ese momento. O sea, si lo tienes en ese momento te sale como que no... Te sale la PCR negativa. Si tú te das la PCR, claro. Es que yo compré tres de esos rápidos y... El señor de la sangre, yo me lo he comprado y... El delito. Yo tengo amigos médicos Sí, se han ido los médicos, hay de todo. Yo le he pedido a la empresa que me lo ha puesto por escrito y cuando me lo ha puesto por escrito lo que me dice es si vais a trabajar con niños y esto, lo que hay que hacer es esta. Es para la PCR. La PCR. Porque es la que te dice si en ese momento tienes o no tienes. Claro, pero lo que dice Rosa, que no significa que mañana no te dé el positivo. Pero si te hace la serológica te va a decir... Ya, yo pues a ver si... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, en todo caso, la información que pedimos era para que mandarais los datos. Nosotros se lo hemos empezado a mandar a la empresa y la empresa os contactará para la pita. Vale. ¿Vale? Cuando os llamen os dirán si van a hacer una u otra, si alguno no quiere una cosa u otra. Te lo diga y decidí. Pero en todo caso, lo que queremos es hacerlas cuando vayáis a empezar en los coles. Es decir, que sea una semana de antes. Esta mañana tenía un mensaje y una que dice yo entiendo el día 28 y ya puedo ir a hacérmelo. Pues siempre. Yo ya les llamo y les digo a esta persona que les dé mal. ¿Vale? Bien. Con todo esto de documentación y todas estas situaciones que os he mandado es mirarlo, verlo. Los documentos no son los mismos. Del año pasado han cambiado muchas cosas y yo creo que eso es lo que tenéis que partir. Ahora, lo más importante del trabajo que se haga este año a la fuerza tiene que ser el tema de las actividades que vais a hacer. Yo creo que ya voy a tratar de tiempo y era lo que quería... ¿Son las seis y media? Sí. 23. Vale. Es... La evaluación que nosotros hemos estado haciendo del tema de las... del tema de las actividades es que hemos perdido mucha calidad desde que empezamos a hacer las primeras programaciones de actividades. ¿Tú no se te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquellas programaciones que hacíais los primeros años? En el que tú... una programación normal y una programación de 50 hojas. Jorge, tú también te acordarás. Natalia, creo que también, ¿no? Pedro, ¿te acuerdas? Pedro ha hecho ciento y pico de sesiones una detrás de otra. Vale. Por eso digo que tú... Por eso. ¿Te acuerdas? Por eso. Eso es. Entonces, en el que realmente cada actividad que se detallaba iba detallada casi como una unidad elástica. De ese modelo al que tenemos ahora ha habido mucha variación también porque entendíamos que tenemos que acompañar el trabajo de los artistas porque los artistas cada vez están más vinculados a la fundación y porque sabemos cómo trabajan no necesitamos que nos detalléis tanto como trabajan. Pero claro, es que hay un momento que casi que las programaciones de las actividades es un telegrama. Entonces, de escribir una novela o un diccionario hacer un telegrama hay mucho. sí que es que lo que planteamos es que tenemos que ser capaces de formular actividades diferentes. y tenemos que ir dando vueltas a lo que estamos haciendo porque como he tenido tiempo pues me he leído muchas de las programaciones entonces hay mucho juego de esculturas de paseamos por el espacio y vemos y tal y ya digo otra vez lo mismo y que nosotros que haga mismo de todo eso que estamos haciendo no se puede hacer nada hay que plantear todo entonces eso como no se puede hacer esto tenemos que ir haciendo otras cosas. Yo me acuerdo que la tengo guardada ahí la primera programación o informe de memoria que hiciste sobre el taller de hechos o más mandaste un PowerPoint con el trabajo y dije que guay que chulo este chico promete y luego ya no tuvo tiempo para mandarle ninguna más mandé varias pero como nunca no me decía nada ¿no? ¿como que no? ¿que no te contesto diciendo que estupendo? yo no sabía que le diera a mí a eso sí, sí, sí claro yo no sabía mucho que lo digas porque yo esos son materiales que son míos claro o sea yo no te voy a mandar pero tengo muchos materiales vale entonces lo que digo es que a veces a ver yo pensé que te había contestado porque me pareció a ver y de hecho ese material fue lo que nos ayudó a tomar la decisión de contratarte para que entraras en el programa Muse y darte más continuidad y que hicieras más sesiones digo que a veces no tenemos tiempo para decir felicidades pero es verdad que una sesión de derechos humanos que la que me di un montón de veces me daba para tener esa presentación súper cuqui las de Muse poco a poco miran estando así vale pues es que en esto a veces en día a día te pierde pero bueno que le deis alguna vuelta de qué cosas se pueden ir haciendo entonces sí que este año decíamos como que podría ser bueno también que pusiéramos en común cada uno igual a ver que vamos a seguir haciendo esas actividades que hemos hecho como que qué actividades se pueden compartir para generar la idea esta de arte contra el coronavirus que decimos que ya de todos pintamos es algo que rodó que ha dado como sentido de identidad que se puede buscar pues ya se ha votado entonces ahora qué actividades y qué cosas se pueden hacer nueva que vayan planteando entonces así como algunas yo la verdad que me voy a empezar a contar otra vez como artista sería contar ya de la documentación pero por ejemplo el otro día me llamaba la del colegio de la paz y me dijo jo es que la danza la distancia los niños los virus y tal y le digo hombre teniendo a Samira ¿por qué no haces todo un trabajo este año en el programa Museo de Danza sobre danzas africanas? Samira Amadur es de origen africano y entonces digo ¿por qué la danza africana que tiene? que no hay contacto físico es una danza que trabaja mucho y es muy potente pero no pero es que luego tienes otra parte que las danzas privales ¿vale? las danzas privales y las danzas guerreras en el que estamos haciendo una catarsis sobre la guerra para echar a los virus porque en el fondo cuando ellos hacen la danza por la noche lo que están es echando a los malos espíritus y los están echando echando fuera para que no vengan y si lo consigues al día siguiente no tienes el combate entonces estamos haciendo un trabajo antropológico estamos haciendo un trabajo entonces por ahí tenemos como que reinventarnos de ver qué se puede ir haciendo entonces sí que quería que pudiéramos compartir como todas estas experiencias que creo que no veis las propuestas de talleres que se vayan haciendo de otros artistas entonces sí que voy le he pedido a algunas personas que seamos capaces de diseñar algunas actividades más comunidades didácticas que puedan ayudarnos a todos una de ellas que vamos a trabajar más en el tema de la plástica creo que la podéis adaptar la mayoría de los centros el problema que nos dicen es el tema del espacio y todo bueno pues hay una actividad muy sencilla que es vamos a pintar los vamos a seguir pintando los patios del colegio a ver para pintar tanto del colegio que necesitamos que los niños no se manchen porque si no se van a estar a los padres entonces ¿qué les vamos a poner? lo que hemos hecho siempre cuando han pintado en los murales la bolsa de plástico para protegerse bien que se ponen los guantes para no mancharse la mascarilla las gafas esas de buceo de piscina así ya no les entran los virus en los ojos todo y entonces van a estar jugando con pinceles y pintando y lo que van a pintar es sobre el tema de el bicho que llegó cómo me he sentido y tal y lo puedes ir pintando pero igual que estás pintando cuando lo hayas pintado luego vienen los que van bailando y le dicen mira sobre esto vamos a ver qué podemos hacer o qué gaza podemos ir haciendo esa actividad hay dos centros que me han dicho oye en esas condiciones tiro el muso entonces como que que sean actividades la propuesta que usted quiere hacer es que sean más que actividades pequeñas actividades de estos formatos que son más grandes que se pueden plantear vamos a hacer un vídeo colectivo de cómo nos sentimos contra una película qué ha pasado entonces una historia de caballeros y dragones hay un dragón y entonces por ejemplo en el barrio mar si seguís trabajando con el modelo porque la artista de plástica lo que va a hacer es un super dragón y el dragón es el cobre y entonces cómo llegó cómo sintió cómo nos sentimos cómo emocionamos y todo eso se graba en la película qué hemos hecho qué pasó con la princesa con los guerreros con las conquistas y todo eso lo llevamos a una dramatización en el siglo XXI de qué está pasando con todo esto porque en la edad media estuvo la peste digo que al final estamos hablando de movimientos y lo estamos trasladando entonces tenemos que plantear ese tipo no tanto jueguecitos o dinámicas cortas como habéis trabajado siempre en Extremadura también con un proyecto de centro muy globalizado a ello yo creo que de esa forma va a haber más posibilidades de hacer proyectos mucho más armados no sé cómo lo veis el primero que tiene trabajar así es que muchas veces trabajas hacia un resultado y con esas cosas de actividades pequeñitas que cuando yo estoy a un teatro y vas a un taller nuevo y haces el ABC llevo 20 años haciendo estas actividades pero porque es la ABC de la disciplina y muchas veces esas actividades lo que te hacen es poder llegar a eso o sea que no tienes que disfrutar no, no, no para nada mira hay otro tema que le decía ahora mira que yo creo que mañana lo veréis en el taller que le planteaba a ver si hay confinamiento o no lo que los niños van a seguir es pintando si habéis visto en la mayoría de los niños el trabajo los niños nos han mandado vamos no sé si 5, 6, 1000 10.000 dibujos y van a seguir mandando dibujos vale pues que les vamos a pedir bueno que nos diseñen mascarillas entonces yo le mando un modelo de mascarilla y le digo pon ahí la palabra que COVID significa para ti o como lo echarías o como no sé qué entonces estás haciendo un trabajo sobre la importancia del este en el que están poniendo pero también es ¿qué mascarilla diseñarías tú? ¿qué le pondrías? ¿el arcohíl? los sueños y cuando tengo todas las mascarillas lo que hago es una película de animación es decir una animación como los dibujos animados y un clip como ya tengo un vídeo y encima tengo un vídeo de un trabajo colaborativo entre todos los niños y eso lo puedo ir haciendo luego los niños cada uno y que les digo pues hombre firmamelo con tu nombre porque aquí muchos lo mandaban me han puesto los nombres a ver yo creo que es un sentido que te hace sentir más sentido de pertenencia entonces yo estoy haciendo lo mismo el soporte la actividad el juego pero ahora lo que hago es que le doy como una dimensión de hacer el trabajo que viste es tu dedo que yo creo que luego lo intentaremos ver ¿cuál? la danza que luego bailan todos el trabajo no sé si habéis visto el trabajo de a ver es un superesporto pero esos niños están felices ver que se puede ir haciendo a mí está haciendo las especificaciones de sí, no porque antes ha habido un señor que dice que esto que la mía debe ser de raso bueno he visto que había diferencia entre artistas y luego el patronato no, no, no he dicho igual que el raso dentro Pedro le ha hecho un regalo a Enrique y otro a mí y es un regalo suyo el resto es un trabajo de la fundación esto es un regalo de Pedro que es nombre pero que todo el mundo que no son estéticas que he visto al HT con la suya debajo que son equivalentes a la FFP2 y que esto es tan duro porque es el filtro lo de blanco de dentro del filtro y la tela también está tratada para pasear no, no pero es cierto que estamos todos como muy susceptibles y también vale vamos a ver por ejemplo si alguien digo ideas el trabajo sobre los miedos hay un trabajo de Beatriz jurado muy interesante sobre el tema de los miedos y los moscos es que me da miedo y a partir de ahí los niños se enganchan muy bien con el tema del diablo el tema de los fantasmas todo el tema y eso para ellos además lo puedes hacer acercar al tema del Halloween ahí todo el tema las danzas y tal pero al final es bueno ¿qué me da miedo? ahora me da miedo el COVID es suficiente puedes permitir hablar y verlo pero ¿cómo salgo de eso? siempre en el sentido bueno yo puedo trabajar X tiempo sobre lo que me da miedo lo que me da angustia y luego ¿cómo salgo? y ¿cómo me retroalimento en cambio todos esos elementos otros elementos que hay y tal y luego que sean capaces de contar es contar una historia una hablar con los tutores y que hagan una redacción que además necesitan porque todos coinciden que los niños han perdido muchas muchas que escriban una pequeña redacción un pequeño guión si dices una redacción no te lo van a hacer oye vamos a hacer una película sobre qué ha pasado durante estos seis meses entonces vamos a hacer un pequeño guión y a partir de ahí oye mira a tu familia si quieren grabar cosas y tal si les da corte la cara hay un poco de jugar con el lenguaje de máscara y si nos hemos puesto una máscara yo no sé si lo decías tú hoy si estamos con la mascarilla pues que vamos a jugar con la máscara y la máscara muse sustituye la mascarilla y la máscara es una máscara de optimismo y con la máscara que a lo mejor nos da menos corte somos capaces de grabarnos y hacer cosas yo creo que por ahí hay que explorar o incluso de la mascarilla nosotros ahora en un trabajo conjunto estamos pensando en crear un trabajo de máscara orgánica como de ampliarla o sea hacer aquí un cuerno de relluterol o sea para trabajar como para no generar espectajón sino al contrario que sea como algo que comunique otra cosa no es la forma y era como que túnel lo que decías que túnel con el papel completo o sea ponerle aquí el cuerno todo eso nos da que en la medida que somos capaces de ridiculizar a algo tan serio también es como la primera nuestra primera forma de vencerlos con todas las precauciones por ejemplo me ha sorprendido en los talleres tutoriales que habéis mandado nadie ha hecho un cíper o una o por plastilina o tal sobre sobre el tema del COVID de la historia de cómo fagocitarlo de cómo luchar contra él sabes que y no he visto tampoco muchas cosas de esto digo que como son pequeñas cosas pero los que trabajan marionetas digo que a ver o lo que trabajan desde las artes plásticas o tal o con las manos es decir es que tienen las manos que les pinzas las caritas y generan personajes y un niño te dice a ver no me va a mandar un vídeo pero yo lo que estoy pidiendo es que con la mano genere unos personajes y una lucha de por qué sí o no tal ¿vale? o como la mano izquierda va a mandar a la derecha bueno entonces queda de ser ¿verdad? 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 sí, sí la A con la B eso entonces todo esto es verlo ¿no? la diestra la siniestra sí, sí tú decías algo al libro de esto de que los miedos a nosotros ahora los miedos que hemos hecho nos olvidaron se quedaron culpados con las cámaras de seguridad y salió de ellos salió el interés de la seguridad ¿cómo atendemos la seguridad? que para mí es el COVID ¿cuándo nos sentimos seguros? ¿cómo nos sentimos seguros? ¿se siente seguro? lavándote dejando frente con tu familia o sea no enfocar sobre el Watt directamente que sí es interesante los miedos pero al hablar de seguridad ¿qué te hace? muchos tienen seguridad con la familia o sea encuentras otras informaciones de ¿cómo se hubo en colaboración con el entorno en el cole igual se siente inseguro o ahora pasear no se siente inseguro yo con el con el la gente con la que trabajo es al contrario o sea es el padre que no se siente seguro dejando al niño entonces en en colegios de 80 están acudiendo 12 13 14 la reflexión es para un trabajo de familia ¿cómo os sentís seguros? ¿cómo podemos hacer lo que pasa que yo en 23 años ¿qué necesitáis para sentiros seguros? pero nunca he podido trabajar con la familia en 23 años nunca ya 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 con esto es la producción entonces es complicado ya que me mandas en el video este algún papá con alguno de los niños haciendo la coreografía pero es que el trabajo que tú has presentado es estupendo digo que a veces nos fijamos en los objetivos tan altos que son inalcanzables claro porque a mí me parece lo más sí pero es es que a ver cuando lo hablaba el otro día con el con Juan Pablo y tal y decía pues que es un trabajo porque además bueno yo solo le mandé y le dije mira el final primero porque el video es muy largo te acuerdas que lo comentamos es muy largo entonces digo a ver el director general no se va a tragar los 20 minutos de video entonces le dije mira el final y al final dijo jo y me he visto todo y dice jo pero es que es muy bonito entonces en definitiva si esto nos gusta nos apasiona y es nuestro trabajo tenemos que ver cómo plantearlo cosas aquí que me apunté porque anoche estuve pensando que es teléfono podemos pedir también lo del tema que graben a lo mejor no quieren dar la imagen pero es que hoy en día los móviles y tal lo que nos pueden meter es un audio de voz con lo cual ya hemos quitado el tema de la imagen de los niños y lo que tenemos son voces y como dibujos tenemos muchos porque nos han inundado a dibujos pues ya le ponemos con sus voces dibujos o podemos con las voces un trabajo que le había planteado a Ramiro que montara es tenemos muchas grabaciones de otros años que estamos montando muchas cosas de otros años bueno nos encontrará cosas que tenemos un aspecto de convencidos así de tal entonces digo jo que chulo porque lo que tenemos en el vídeo pues ponerle a ropa a las voces de los niños entonces que tienes el soporte de la imagen pero la voz es la voz actual contando las cosas y poniendo en valor las cosas esto no es para que lo hagáis vosotros sino que el trabajo vuestro es vamos a ver si tengo audios de los niños y el trabajo podemos ver y cada uno que plantee pues por ejemplo los extenos al final trabaja con un montón de grupos bueno pues no con todos los grupos con unos hago una cosa con otros otros y con otros no hago nada de que no nos agobiemos porque si queremos hacer todo con todo no es el tema el trabajo es de radio es decir el tema de radio reporteros digo que esas cosas es que cada uno vaya contando una historia lo que nos hemos pedido como tarea un pequeño vídeo un pequeño esto de que ha pasado pues todo eso se va contando y se va dando yo como ahora hay colegios donde voy a como esta mañana se ha comentado tengo que dar la sesión y el aula que me voy a llevar a mi mopa con mi desinfectante que yo limpio pero no pasa nada y vamos a hacer una coreografía de percusión y de movimiento con la mesa y el asilo que no tengan que moverse pero que sea efectiva para ellos por ahí andamos intentando reinventar yo he propuesto en un colegio dar las clases pero en vez de yo en el aula o sea o sea como tienen pantallas y tal y me han dicho el problema es que claro quitar la silla y tal pero bueno me he llegado a la conclusión de que hay la mitad de silla y la mitad de pupitres y que moverlo fue más fácil porque tienen más espacio realmente pero y de momento a la vez porque no utilizamos espacios al aire libre espacios hasta que empiece el frío en la mayoría de los centros bueno a ver es que la legislación siempre es en los protocolos es muy diferente hay en protocolos que han establecido un grupo burbuja en el aula no hay pacios no hay recreo y no hay nada más pero un grupo burbuja en el aula que es el caso de Ceuta y Melilla nada aquí los niños llegan van al aula pueden ir a hacer un pis y tal y cuando terminan se van y no hay más ¿vale? entonces bueno esos modelos hay que trabajar en el aula en otro sitio como planteaba es que trabajen en todos los espacios abiertos que se puedan eso sería cuestión de hablar con el centro y a ver cuál es la posibilidad y adaptar de su aula claro entonces hay que hablar con el centro y luego plantear pero que les interesa es plantear a ver es una reflexión todo lo que os estoy diciendo también son como reflexiones de estos meses y es si nosotros vamos ahora y les planteamos las mismas cosas pero de otra manera no estamos cambiando lo que tenemos que hacer que realmente no sé quién lo decía pero es que tenemos que el mundo también y lo decimos con el discurso pero seguimos haciendo las mismas cosas entonces yo me imagino ahora Macarena que dice bueno pues en vez de estar ahí delante de los niños ahora los niños están y yo estoy en otro sitio no, pero tampoco se pueden hablar más cosas claro pero es tú puedes hacer algún tema de percusión corporal algún tema con las mesas bueno digo que seamos capaces de plantear otra cosa porque es lo que vamos a lograr sorprender al niño y vamos a lograr sorprender al adulto en el fondo nos pasó en un encuentro de formación que yo le daré gracias a todo el mundo y me dijo uno que no el profesor de de dibujo de de Luis Braille ¿te acuerdas? y entonces dijo que él era profesor y era y era artista también porque además él hacía exposiciones y todo el tema entonces que bueno como que lo que yo había dicho no era muy de acuerdo porque él era las dos cosas y además él era también artista y cuando terminó el encuentro se levantó porque era de los que se levantaban parando paramos todos y tal y se levantó y dijo quiero dar las gracias a los artistas y yo me emocioné porque dijo pues como he de cuenta del valor que están aportando en el fondo es eso es decir que tenéis que ser capaces como de sorprender al adulto con hacer otras cosas y creo que también tienen que ver que nosotros también como hemos reflexionado estamos reflexionando en qué hacer o cómo ¿no? a ver esto es imprescindible ahora lo que hiciste es cuando él aceleraba la constitución lo de tirar la pelota no, 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 no se puede no, pero digo que fue una cosa brillante rosa digo que es en el espacio de Caixa Forum en Madrid un espacio así como muy potente y tal una danza los sextos y tal y al final lo que le dices a los políticos es bueno que ganen mejor porque ahora las elecciones nosotros no vamos a votar y nosotros no podemos votar pero esperamos que una vez que sean ustedes estudios y tal entonces de pronto salgan ¿cómo que no podemos votar? claro que votamos y todo el auditorio se pone a votar y sale una pelota gigante y todo el mundo bailando y tal pues fue un impacto y en sitios y tal y yo contando la anécdota pues fíjate aquellos que hicieron has conseguido digo que que le demos alguna vuelta de que se puede hacer y yo creo que también en eso el utilizar cuando hay programaciones de gente o algo entonces como no vais a tener tiempo de ver las programaciones del resto de los compañeros de todas las actividades que hagáis si queréis compartir un par de ellas las mandáis y nosotros como las las le decimos a todos pues yo una vez vamos a ver esta mañana la uno ya le comenta a mis compañeros y con Jesús y para ver si te parecía bien yo pensaba en un principio a ver si podíamos hacer una reunión con los de María pero no sabía que venía Alba y Mario pero si pudiéramos encontrar algún momento de invitarnos los de la Alba o sea por disciplinas para un poco hacer un intercambio de cosas que se nos van porque todos hemos dado una vuelta seguramente y yo que sé a lo mejor ahí algo que me ha dicho oye pues mira y a mí no se me haría ocurrido por sorpresa de buscar un eco a lo largo de mi semana o no lo ves sí, sí, claro o sea lo que estamos haciendo de esta mañana la noche a la fonte vale vale o sea el decir actividades todos de todas las actividades están fenomenales porque podemos rescatar porque ya está a lo mejor pero si no el lunes el lunes el lunes se puede y es mejor porque ya no saben de los de Madrid sino que nos juntamos con otras comunidades con el idea es que ya no he estado trabajando de full of hope muy bien pues eso porque ya te da la distancia tanto externo como por el cuerpo ya hay una distancia necesaria para no veas hace así y se demue pero escucha el niño con el aro que no se puede utilizar material se puede pero o sea yo lo que estamos y vas con un flip-flip y el papel y lo desinfectas y en general se tiene ese material en los que en las escuelas pero es como que tú lo propones como protocolo que se utiliza este material semana si semana no se limpia o si no si no lo quieres limpiar se queda ahí en cuarentena si es de doce y hay veinticuatro aros pues hay uno como según que hay material no es claro una cinta la cinta también que abre mucho el cuerpo y trabajas las dos yo he pensado cosas en material porque se puede tirar o sea o ese material se lo queda el niño o periódicos o el niño lo pueda guardar o se pueda tirar o traerlo de casa que sea sustenta un pañuelo un pañuelo un pañuelo como el que llega a la edad y es tu pañuelo que va con un chila exacto y mañana trae los pañuelos la edad se me ocurre así sobre la marcha el enseñarles a hacer unas cariocas y después enseñárselas a manejar y son suyas eso sí pueden volar cariocas cariocas a la puerta pero como más humanas igual como no había peso ¿qué frotas de tenis las hacía pero para más mayor? no como la típica del globo con las las medias viejas a la madre y que se abre todo al globo por todo el lado nosotros por ejemplo en un taller que hemos hecho hemos trabajado directamente con niños ya de quinto la distancia o sea la distancia ¿qué es la distancia? la distancia como ha pasado la medida del cuerpo como ha pasado algo abstracto al metro a la métrica matemática de ser de pulgadas a palmos a cuerpos o sea de esto y entonces hacíamos medir la caja bueno ¿cuántos pasos o cuántos cuerpos sería tu casa? o sea nos hemos trabajado no directamente en el movimiento sino como hacia conceptos de bueno a veces nos piden una distancia de seguridad o física entonces esta distancia la distancia que hay de tu casa a la escuela o sea hacerlos conscientes de la cantidad de cosas de distancia porque hay cosas como reales que los amigos están aquí súper pegados pero puedes seguir siendo igual de amigos si estás allí y aquí y sigues incluso más intenso ¿no? o sea es como estamos lejos y sintiendo y la mirada que atraviesa el espacio es como ser conscientes de la distancia si yo en la facultad de educación trabajo con un grupo de discapacitados que entran en la facultad para prepararse para las entrevistas de trabajo y hay una asignatura que es la proxémica eso está enviado o sea ya la relación íntima la personal la profesional no tiene ya nada que ver porque ahora ya todo es como mínimo la profesional o sea un brazo tuyo y un brazo mío ¿sabes? desde donde un señor en una tienda te vendería un frigorífico esa es la vista entonces ya hay dos que están tendiendo a esa pareja la íntima y la personal ya a un amigo no le puedes hablar de ahorita tiene que ser desde donde pero bueno es en 16 me manda un beso si no se lo puede decir pues luego te desinco son las 8 vale pues el domingo le organizamos yo no estoy el lunes jefa yo no estoy el lunes es que me voy después de porque tengo placer a 3 te vas después de llenar ¿no? sí vale ya lo vamos a ver cómo podemos Anabel otro tema que tengo una duda ¿hay algún o sea ¿hay la posibilidad de que algún colegio te diga que no este año no? este año no ¿hace a dónde? es que yo he hablado hace un mes o así pues ya preparando esto hablé con todos los coordinadores de todos los centrados que voy y hubo un coordinador de un instituto que me dijo es inviable no creo que se pueda hacer porque los niños vienen pocas horas y solamente damos la asignatura lo que comentábamos del modelo de Medilla va a ser diferente nosotros entramos en lo que es aulas matinales de convivencia entonces hay centros hay centros que se va a hacer todo el trabajo en la variedad del príncipe estamos trabajando tanto en el príncipe como en la reña se va a trabajar en el Ramón y Cajal en el Lope de Vega se va a trabajar en el teatro por fin y hay otros que no lo ven factible pero porque el número de alumnos es impensable lo que se plantea es que ese trabajo y lo he dicho antes esta mañana en las aulas a ver el aula matinal de convivencia es decir los niños están tres horas y luego están en el limbo estas tres horas y esas tres horas lo van a coordinar con artistas entonces es el modelo que estamos implementando en Medilla y que se puede plantear que el Instituto Avila fue el que me dijo que no se lo planteaba por eso claro también un poco ha asustado mucho la danza la danza en movimiento contacto y tal por eso lo que tenemos que plantear a ver yo que no por el tema de las colchonetas y tal entonces es que lo que tenemos que hacer es ver como ante cualquier cosa tú le planteas otras alternativas en vez de yo por ejemplo trabajo mucho en pareja pues si acabo la pareja a no ser que haya distancia o cosas de grupo o a ver como se hace siempre cuando se mantenga la distancia un trabajo que ha hecho el finso y la mañana ¿no? pareja me dio un fono hace seis que son tres y la venta o si fuera el otro y lo que más y luego el otro mira nosotros trabajes o sea es exactamente que está es la estrategia de observar cómo trabaja nuestro compañero nuestro tema es que jugamos con el desplazamiento nosotros hacemos un uso de desplazamiento y a lo mejor en teatro se hace de otra manera sin falta de otra manera los de plástica no tienen problema porque están en la mesa pero nosotros jugamos con el desplazamiento y con cruces y interacción con los demás entonces ahí es más problemático pero si ya que hemos técnico o cosas planteadas de manera estática o lo que se nos va muy bien pero la rosa burbuja puede no rosa es que hay un montón de posibilidades es un grupo burbuja o de seguridad entonces que se toquen son ellos los que están en seguridad no pueden acercarse a los niños del poder ese grupo puede trabajar en distancias cosas y nunca se mantenga la máscara no puede intentar hacer cosas que no haya oculta la máscara la máscara no es que no lo de la distancia está la máscara no es que no el contacto no pero luego esta es la gran contradicción es imposible que se dejen de tocar salen al patio y piensan no no sé qué cómo pones fuertes al campo hace poco hace poco en un colegio que ha estado en el patio eran cuadrados cuadrados y los niños en cuadrados te doy a la taxa aquí tu campo de concentración y el cofe con los niños en el cuadrado sin café los cofes esto hace un trauma para todos van a morir primer día estás hablando de recreo pero eso te digo es muy importante la vida de nosotros en Baja aquí porque no vamos a estar con la gente no pero no es con el recreo el recreo lo que determina es la forma de ver el centro la normativa de seguridad primer día segundo día empezando a jugar con el inglés cuadrados se lo ampliamos un poquito o sea que estamos no de primer a segundo día tercer día jugaron a un quemado o sea ¿con quiénes dices que pasaron? el juego de la bomba ese es otro pero quiere decir que es una tienda con los profesores hablando solo de desarrollos que me han logrado en el punto no me quise explicar no me quise explicar no me quise este trabajo que con los combats sí eso no lo hace ni los niños ni nosotros pero bueno mirarse el tutorial entre los otros amigos pero no vamos a ver como nos quedemos como nos quedemos en hacer actividades no estamos entonces seamos capaces en vez de plantear como que vamos a hacer 20 y 30 actividades yo voy a hacer 5 actividades estas 5 actividades las voy a hacer en 20 sesiones o en 15 y lo que estoy trabajando son procesos que vienen de esa forma uno puede desarrollar más esto os he comentado 4 o 5 el tema de hacer los murales en los patios pues el primero que voy a hacer pues voy a diseñar el mural voy a pactar con los niños dependiendo de las situaciones que uy no vamos a empezar porque no sé qué pues no vamos a oye nada mira como vamos a empezar porque nosotros queremos empezar te parece que yo te voy a mandar un texto para que los niños vayan haciendo los dibujos porque si ya tienes los dibujos si ya empezamos y los niños ya tienen el boceto de lo que luego van a llevar al mural es más difícil que alguien diga uy ya no se va a hacer no tenemos que dar pie para hacerlo entonces vamos a hacer el boceto oye vamos a ver los bocetos vamos a elegir cuál es el boceto elegido vamos a hacer como un concurso de qué boceto hacemos o por qué o vamos a elegir las danzas oye mira qué tipo de danzas y tal oye mira decir a los chavales de esta música que les gusta vamos a empezar a interactuar Bakuni decía que era imposible yo lo repito mucho decía era imposible pero yo no lo sabía así que lo hicimos yo creo que tenemos que jugar a eso es lo que estamos planteando con esta situación ya sabemos que es muy difícil pero nosotros lo que tenemos que hacer es somos grandes profesionales y sabemos lo que nos tenemos entre manos hay una reflexión un trabajo y tal y vamos a por todas y ya está pues nada nos vamos hacia a ver la idea ahora era ver algunos de los vídeos que se han hecho estos días lo que planteamos ahora es que los que estén muy cansados se puedan despistar y los que hoy aguantes se puedan quedar ver algunos vídeos y comentar si hay ganas y tal y mañana pues nos podemos alternar o tal y como tal el trabajo terminal y cada uno bien pero bueno digo que puede ser chulo ver algunos vídeos y comentar sobre todo vídeos en los que ha habido una propuesta de los artistas y una devolución de los niños y como otros no se han ido generando pero lo hacemos yo creo ya ahí en el porque aquí ya no va a haber dentro de nada la máquina la máquina no yo vale pues lo hacemos arriba en la muchas gracias